con los guionistas, porque ya está bien, ya está bien, de tanta tontería, de tanto engañarnos, de tanto jugar con nuestros sentimientos, porque esas cosas no pasan en la vida real, ¿sabes? ¿no? Ahora se va una, que se tiene que ser encontrada, la noche subida en una cafetería, bueno, él le tiró el café en lo alto, y eso lo que pasa es que te queman, te queman y te manchas, y yo cojo y se va, y no te enamoras, ¿no? Eso no pasa, estoy muerta, no me voy a poner más vestido, vestido, no me voy a poner más, no me pienso arreglar más ni una vez más, ponte, esto es bien chanda, esto es bien chanda, yo sé que es para el único que mientras más odia a los tíos, más me gusta como ellos, pero que quieras que te diga, y no es porque le tengo envidia, ¿eh? A un género masculino. Bueno, hay que reconocer que los hombres envejecen mejor. Tienes razón, tienes razón, no tienes ni una ruga en sus cargas lisas y brillantes, que no, que no, que estoy muy artica ya, que que quieras que te diga, desde luego, mira, ojalá, mira que te digo, ojalá, me gustaran las mujeres, y me importaran un pito los pitos. En el mismo folio, la dicha de una compra y una canción con tu voz, que además está escuchando. De los cielos, rima la soledad, con el atún en aceite vegetal y el oferta, hay que bañar tu competencia. La mano brilla al cielo, la gente del caos, verdad, hay mancha de grasa, de santo, de chica, de coliata, de tanto frotar, tú que eres tan suave, tan linda, tú que te mereces, un crank pedido. Un compisito. Un oficial y un compisito. Un principio, un compisito. Me quedas a mi lado, si el mundo me parece más amable, más humano, menos alfado, tú que eres tan guapa y mas linda, tú que te mereces, un principio, un compisito. Te quedas a mi lado, si el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Miren lo que te voy a decir 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 Me quedo aquí a tu lado, si el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Miren lo que te voy a decir Miren lo que te voy a decir